Una buena caminata y bailes para celebrar los años vividos. Este grupo forma parte del Club de los 120, que reúne cada año a los cubanos de la tercera edad. Yo me siento bien, un sacico hecho a los abuelos y una alegría espiritual y materiales aquí con los hermanos. El club surgió hace ocho años por iniciativa del expresidente Fidel Castro y está presidido por el que fuera su médico personal. La gente ha revivido, ha revivido y los centenarios van aumentando. Además con una vida activa, porque antes nosotros decíamos de una vida satisfactoria y ahora se cambiamos, debe ser vida activa. Cuba presume de ser el país con el mayor porcentaje de personas por encima de los 100 años. La esperanza de vida en la isla es de 76 años para los hombres y de 80 para las mujeres. Entre los motivos para alcanzar esta edad, los expertos destacan una alimentación sana, el acceso de los ciudadanos a la salud y la actividad física. Pero quizás lo que más llama la atención de los mayores cubanos es su sentido del humor. Como el de Juana Bautista de la Candelaria, que con 126 años dice ser la mujer más longeva de Cuba. Juana, que nació en 1885 y ha vivido en tres siglos distintos, asegura no tener secretos para vivir tantos años. Eso sí, en su cumpleaños nunca falta el pastel ni el calor de la familia, una tradición que ya se ha vuelto más que centenaria.